Y la gente con la mano arriba, yo no veo lo que queda de McLean Rock con la mano arriba En 3, 2, 1, tiempo Vendrá de ser que luche pa' entrar al FMS Sigue luchando, es una licha de 40 meses Porque falta demasiado para que tú entres Va a haber otro año que te digan no lo intentes Porque tú siempre lo intentas, estás juntando puntos ¿Y a cuánto van, causita? A ver, te pregunto ¿Tienes 40.000, 30.000? Baste sin vos Porque no sirves verdad, hermano, y te lo dice Fox Sigo intentando, mano, a pesar que no cumple el requisito Si en los eventos recientes me tumbé a los favoritos Claro que soy de Foxito El problema es que tú editas los puntos en la tabla que yo necesito Dame tiempo porque yo tengo nivel Falta más por demostrar, pero hay tiempo pa' ser R.A.P Déjame que me suelte, que si me suelto lo hago bien Estás cortando una planta que no estás dejando crecer Cállate incapaz Que gracias al exenso que están haciendo ustedes Está el que me pagan más Porque están invirtiendo por todos los eventos ¿Ya cuánto ganaste? ¿Como 3.400? Estás gastando demasiado, paga tu estudio Págate hago, hermano, porque te repudio Yo te gano a ti y a tu caos en el proceso Ahora los eliminan los dos pa' que se retiren Hablando grueso Estoy hablando grueso, ya que pa' ganar soy más propenso Tengo el level, no soy menso Cuando clavo quedas tenso ¿Sabes por qué? Todavía no estoy en el ascenso Porque la gente no ha inventado ni un trofeo para el esfuerzo Para que entiendas mi manera A mí me quedan puntos, pero que me estás contando El ascenso irrazona cuando están organizando Cuando no, Fox, lucrando ¿Quieres un reconocimiento por intentar en las batallas? Te doy cinco medallas pa' que te calles y te vayas Si ya me causita, tú quieres un reconocimiento Toma la verdad y gracias por estar en el evento Pa' que te vayas contento No rompan tus sentimientos Eso vale al menos, estás gastando como 300 Comprando un cupo, hermano, yo no te miento El cupo no se compra, hermano Eso se gana con talento Se gana con talento, maldita escoria Por eso quiero implantar talento Pa' que entiendan de mi trayectoria Mil quinientos, trescientos, que sea dedicatoria Parece una búbela Gritan cifras aleatorias ¿Para qué? Porque te giro Yo soy bueno porque tengo el nivel y sí que aguanta Ratonda no da falta Es más, si quieres ficha Pa' aportar en un team donde le hace falta ¡Tiempo! Fantástico, muchachos, ya lo saben Una réplica jurada en tres, dos, uno ¡Pasa el mendro, Ale! ¡Fuerte, boys! ¡Pito!